La directora provincial de Sanidad de Guadalajara, Margarita Gascueña, no ha mirado para otro lado el parón que los médicos de atención primaria llevaron a cabo ayer en Azuqueca. Gascueña comprende sus reivindicaciones y asegura que se trabaja de la mejor forma posible para dar respuesta a sus justas peticiones. Hay una reivindicación que es ya histórica, que desde siempre todos los profesionales de atención primaria están reivindicando los 10 minutos de tiempo de dedicación para los pacientes y bueno pues es muy lícito que ellos lo o eso. Yo creo que este gobierno, el gobierno de Castilla-La Mancha, está haciendo un esfuerzo muy importante por la atención primaria porque además se lo cree que es realmente la puerta de entrada al sistema. Recuerda que en Guadalajara se han mejorado los servicios de pediatría de varias localidades y también se ha incrementado la plantilla con otros especialistas. Se ha aumentado un profesional médico en Azuqueca, se ha aumentado consultas de pediatría y pediatras en zonas que han aumentado muchísimo los niños como pueden ser Lleves, Las Castillas o Galápagos. Gascueña replica que los gastos en sanidad son muy altos y que no siempre se puede invertir en el momento de las peticiones sino que hay prioridades que deben ser atendidas antes como es el caso por ejemplo del Hospital Universitario de Guadalajara.